Solidaridad Internacional con la Revolución Bolivariana e iremos a partir de mañana disciplinadamente a poner orden en este país que los que están tratando de especular y de empañar esta victoria que es el pueblo sepan que si siguen jodiendo vamos por ellos y que la justicia van a tener que enfrentar porque ya está bueno no nos calamos no nos calamos a fascistas no nos calamos a asesinos no nos calamos a 20 patrias no nos calamos a traidores todos esos delitos tienen sanciones y procedimientos previstos en nuestras leyes y eso ha de cumplirse porque aquí ha llegado un pueblo ha activado su poder y o nosotros lo hacemos o seremos responsables ante la historia y no vamos a ser responsables ante la historia porque aquí hay personas que están comprometidas hasta la médula con este proceso revolucionario y entendemos claramente el respaldo y el mensaje así que compatriotas mañana todos acompañarnos a la toma de posesión y a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente queremos la paz y tiene que haber justicia que viva la constituyente patria socialista muerte solidaridad internacional con la revolución bolivariana